Vas a alucinar con estos dos métodos para calcular porcentajes. En primer lugar, vamos a calcular el 9% de 300. Vamos a dibujar tres cajitas, ¿de acuerdo? Una, dos y tres. ¿Por qué? Porque mirad, en cada cajita es como si hubiese 100. 100 canicas, por poner un ejemplo. 100 más 100 más 100. Que representan el 300. 100 más 100, 200 más 100, 300. ¿Y cómo es el 9%? Tomamos 9 canicas de cada cajita. O sea, de cada 100. 9, 9 y 9. Y ahora sumamos. 9 más 9, 18. Más 9, 27. Esta sería la explicación gráfica con dibujitos. Ahora te voy a decir un truco. Multiplicamos 9 por 3. Es mucho más fácil. Y 9 por 3 es igual a 27. Ahora te toca a ti. Comenta cuál es el 6% de 400. Deja tu respuesta en los comentarios. Adiós. Gracias.